Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Actualizamos la información, en todo caso recordamos lo que sucedió este fin de semana en nuestra provincia, que estuvo marcado por el clamor en defensa de la vida que palpitó y se escuchó en todo el trayecto de la procesión en honor a Jesús Misericordioso. Unos 10.000 fieles se desplazaron desde la maternidad hasta Plaza Independencia. Por otra parte, la ciudad de Trancas, en el norte de la provincia, fue epicentro de una de las celebraciones religiosas más antiguas de Tucumán. Se trata de la festividad de San Francisco Solano. Hasta aquí llegamos con la información. En cualquier momento volvemos con más noticias. Siga con nosotros por la pantalla de Canal 8. Gracias.